¡Es una noche de dudas! ¡Amigo, es buenísimo! ¡Rrap, papá! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un nuevo video! Hoy vamos a estar reaccionando ahí dinámica con los seguidores con los subs. Si me río te doy sub o VIP aquí en mi canal de Twitch que estamos en vivo. Twitch.tv slash Guziberto. Acá está Twitch chat repiola saludando para el videíto. Así que no olviden pasarse por acá que hago streams casi todas las noches. El que más me haga reír le vamos a dar sub o VIP. Depende, ¿no? Depende. Y al que menos me haga reír pues sale van. Sale van. ¡Ay, pa! ¡Fracasado! ¡Tema bañado! ¡Tema bañado! No se olviden de darle like al video. Suscríbanse si no están suscritos. Y denle mucho amor si les gusta este estilo de videos. Pondré una marca en la arena cada vez que piense en sexo. ¡Para! ¡Tenemos que pedir ayuda! ¡Ay, ya te di, loco! Mi amigo empieza con su homosexualidad. ¡Soy una mujer! ¡Soy una mujer! Automáticamente yo. Amigo es buenísimo. Niños, espero que valga la pena. Estaba luchando con una garra de oso cuando me hablaron. De la nada se reía como Ibai. No, amigo el del oso. Voy a barrar la casa. Voy a barrar. ¡Oso de mierda! Amigo, el del oso es buenísimo. ¿Lamento boliviano? Eso no me lo sé, Vegeta. Pero sí me lamento de ser boliviano. ¡No! 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 ¡Ey! Eso fue personal. Solo porque soy boliviano. Igual estuvo bueno. ¿Por qué nadie me habla? Mis chistes. ¿Qué tiene el teléfono de Woody? ¿Qué tiene? Un mensaje de voz. Amigo, ¿por qué hacía eso? Muy culoso. Perdí el bebé. Lo siento. ¡Oh, no, Homero! ¿Qué? ¿What the fuck? Amigo, what? ¡Oh, oh! ¡TAN CANGRIJO! ¡Cuánto tiempo! ¡Pareda, loco! ¡Qué difícil es fingir que estás bien cuando lo único que quieres es un Terrenator! ¡El coche más poderoso! La abundancia es lo mismo que la insuficiencia. ¡Sí! Se le cae a todo en la compa, amigo. Yo después de gritar ¡Uno! Con 14 cartas metidas en el culo. ¡Sí soy! ¡Soy! ¡Soy! ¡Sí soy! ¡Sí soy! Yo matando a cuchillo para ahorrar munición. El dueño del paintball. Mi mamá. Ojalá y desaparezca la gente pendeja. Desaparece, ¿no? Desaparece. Yo, yo, desapareciendo. ¡Sí soy! ¡Sí soy! ¡Sí soy! ¡Sí soy! ¡Sí soy! Yo los creé y ustedes me crearon a mí. Freddy, culéatelo ahora. ¿Qué? ¡Sí, culéatelo! ¿Y eso? ¡Sí, culéatelo! Vamos a sacar la bandera que la representas mal. Bueno, sacame la verga de adentro del culo. ¿Y el huevo? ¡Ja ja 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 ja! ¡No, amigo! ¿Y el huevo? ¡No, amigo! Amigo, ¿por qué Pennywise estaba re triste? Buenísimo ¿Cómo es el humor de los hombres? Pues Se me enguaza Se me enguaza Ya no, ya no, ya no ¿Con qué animal te identificas? Yo Con un oso de agua Por El oso de agua es el sobreviviente más extraordinario del planeta Porque cuando las condiciones le son adversas Este animal se muere Si soy, si soy, si soy Porque no tenemos la culpa de que nuestras familias se odien Porque no tenemos la culpa de que ellos hayan sido No tienen la culpa de nada Eso, ándale ¿Qué culpa tienen los güeyes? De que les salgan los... Ya, 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 te vas a cazar Amigo, esto era humor del bueno ¿Qué mierda es eso de... Semen Explota todo, explota todo No, para, no ¿Qué haces? Bolivia Bolivia Oye viejo, eso no está... Oye viejo, eso no está bien Videos que no deberían dar risa, pero te dan risa A ver Me despido leyendo un trabalenguas de este diccionario No Trifli 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 No me des risa Trifli No me des risa Amigo, ¿por qué? ¿por qué? Nada, amigo, no puedo creerlo El final no me lo espero Ya he estado por darle van Ya he estado por darle van Y ve la nada, se reía Este coche puede oler gays A ver Va a venir aquí, ¿verdad? Va a venir aquí, men Va a venir ¿Sabía? ¿Sabía? Sí soy, sí soy ¿Qué te pensás que soy ruso, pelotudo? Trevinsky, Vaskarovsky, Balinski ¿Qué te pensás, pelotudo? ¿Que soy ruso? ¿Que yo vote a Putin la concha de tu madre? Chao, baneado Chao, baneado ¿Sabes qué? Cuando los videos dicen Para reírte Te morirás de risa Son los que menos dan risa Es como que Ya está forzado Desde el inicio Ya está forzado Van, van, van Van Van, van, van No Van, 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 van Van, van Van, van No pueden quitarme mi chamba Yo les enseñe a chambear ¿No saben cuánto he chambeado? Vox, mi chamba Amigo, es buenísimo el del duende verde Vi uno donde bailaba cumbia A ver si lo sé, decía algo de la cumbia Y se ponía a cantar una cumbia No, ese es buenísimo No, déjelo chambear A chambear A chambear Todos vamos a cham Vamos ¿Quién quiere chambear? Amigo Está de moda Está de moda lo de la chamba Yo no sabía, loco Es buenísimo El protagonista más inteligente del anime El que voltea ¿A quién hablan? Sabrina tenía esta fotografía de su familia a su cuarto Si usted tiene la misma fotografía Significa que usted debe ser Lo sabrá Si ya debe haberlo descubierto Después de todo lo que dije Debe haber deducido la verdad sobre Sabrina y yo Ya debe saber que soy El padre de Sabrina Quiere decir que usted es el fotógrafo A mi bueno, ese pelotudo Ash No, otro de chamba Yo quiero chamba Yo quiero chamba Yo quiero chamba Yo quiero chamba, Dr. Han Yo quiero chamba, Dr. Han Yo quiero chamba Igual ya lo vi Pero yo me pongo a chamba Ay, ya lo sabía Ya la veía venir A chamba A chamba Otros me estonarán En Twitch Pero yo me pongo a chamba A chamba No sé exactamente a dónde voy a chamba Si soy, si soy, si soy Me enviaron justo el que dije hace rato En una noche de duda Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Lo siento en tu beso No da la consura Con esa brisa tan suave Y acariciate el cabello Y por mi pecho Volviendo al amor Que ha llegado Amigo, es buenísimo Chamba, chamba, chamba Muchachos La chamba está para allá Mi pana y yo peleando por un pan Si soy, si soy, si soy, si soy Si soy, si soy, si soy, si soy Vamos, cabrón Amigo, lanzaba el grito más épico de su vida Mujer, me tira en directa yo a los tres días Amigo, el gritito Ahí está, ahora sí Cuchiberto ha regalado una suscripción Porque soy alto capo Y se la ganó Se la ganó Pero bailá Pero cerra el orto Yo acabo de pagar esa suscripción Solo dame una pequeña chiquita Oh, mi hijita Que sepa que te gusto Oh, sí Solo dame una pequeña chiquita Que sepa que te spice Oh, sí